Apasionados, vamos a trabajar con la escala pentatónica menor de sol sostenido. La podemos construir tomando la escala menor y elegimos la primera, tercera, cuarta, quinta y séptima nota de la escala. También podemos construir una pentatónica menor partiendo de una escala mayor, utilizando esta estructura. Primera, tercera bemol, cuarta, quinta y séptima bemol. Entonces seleccionamos la primera, tercera, cuarta, quinta y séptima nota de la escala mayor. Bajando medio tono la tercera y la séptima obtendremos el mismo resultado. Ten en cuenta, si te es más rápido recordar el acorde menor séptima, sumando el cuarto grado es igual a la pentatónica menor. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Gracias por ver el video. Ahora nos vamos al círculo de cuartas, donde podemos ver que sol sostenido menor es la relativa menor de si mayor. Por lo tanto, comparten la misma armadura de clave y usan las mismas notas, pero en diferente orden. Repitamos la práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.